Vamos a darle inicio a esta fabulosa cumbre que me tiene emocionadísima. Esto es un sueño grandotote, esto es realidad y es un sueño que todos ustedes hacen posible, la verdad, sin ustedes no tendría sentido porque no habría nadie viéndome. Primero, antes que nada, quiero darles una enorme bienvenida a todos, muchísimas gracias por estar acá. Voy a presentarme rápidamente porque sé que hay algunas personas que no me conocen, mi nombre es Karen Vega. Tengo el placer y el honor de haber fundado y dirigir el International Coaching Group, ICG, que es una escuela formadora de coaches alrededor del mundo. En la escuela nosotros enseñamos diferentes tipos de cursos muy centrados en el tema de bienestar, liderazgo personal, todo lo que tiene que ver en cómo ayudarle a los otros a lograr lo mismo, cómo lograr una vida de realización. Tenemos en este momento más de 1.250 estudiantes y coaches alrededor del mundo y la escuela funciona totalmente virtual. Este ha sido mi recorrido en los últimos 7, 8 años, con el ICG, digámoslo de manera formal, y antes de eso, pues con diferentes temas de liderazgo y coaching y demás. Digamos que yo ingreso a todo este mundo del coaching, del desarrollo personal, del liderazgo personal, buscando respuestas a un sentir muy grande que yo llevaba adentro, que era de una gran tristeza, de una gran desesperación, de una gran frustración, y que a pesar de muchas cosas que yo había intentado en la vida, seguía como en los mismos patrones repetitivos de depresión, de sentirme que no era suficiente, de sentirme sin propósito en la vida, de intentar mostrarle a todo el mundo una cara amable y feliz, mientras que por dentro vivía con unos grandes conflictos internos. Esto me lleva a buscar diferentes tipos de soluciones, terapias, cursos, programas, seminarios, etcétera, etcétera. Y después de un tiempo aparece el coaching y en el encuentro, digamos que a través de esto, muchas respuestas en mi vida, a título personal inicialmente, y luego descubrí que uno podía vivir del coaching. Entonces, eso es lo que empiezo a hacer, empiezo a dedicarme al coaching, y luego ya, adelantando un poco la historia, el ICG nace solo, con esta intención de compartir lo que yo había aprendido, lo que estaba viendo, lo que me estaba moviendo en mi corazón, nace el ICG para transmitir todo esto en el mundo de habla hispana, y ya en esto llevamos 7, 8 años. ¿De acuerdo? Esa es mi breve biografía, para aquellos que no me conocen. Ahora, ya que veo que hay muchas más personas en la línea, quiero nuevamente darles las gracias por estar acá, por hacer este evento algo posible. También quiero darles unas gracias enormes a todos aquellos que han pasado la voz, todos aquellos que han compartido este evento con otras personas, que les han dicho ve y regístrate. En www.mundoinbienestar.com Vuelvo y repito, este proyecto, este movimiento es total y absolutamente sin ánimo de lucro, no tiene ningún fin comercial, es simplemente la intención mía, y en colaboración con muchas personas, con muchos de ustedes, muchos de los que están presentes, y bueno, con la colaboración de todos los que están presentes al final del día, la queremos poner totalmente gratis a disposición de todas las personas para que se beneficie, para que todos unidos podamos crear un mundo en bienestar. Entonces, muchas gracias a todos aquellos que están pasando la voz, que están compartiendo, que están mandando personas, que están invitando personas a todo esto. Y también quiero darles unas gracias muy especiales a las personas que nos están apoyando con sus donaciones. En todas las páginas del material, en todas las páginas que están recibiendo nuestros, encuentran la forma en cómo donar, y vuelvo a contarles que las donaciones son 100% destinadas a llegarle, a llegarle a muchísimas más personas, a personas que aún no conocemos, que no saben de esto, y que queremos que de alguna u otra forma esto se esparza, esto se expanda por todas partes del mundo, y para eso estamos usando estos recursos. No es para, los recursos no son para nosotros, ninguno de los panelistas, de los invitados, ¿no? Eso es simplemente para pagar publicidad, para que más personas se entienden de esto, más personas se entran a la página y más personas empiecen a descargar estas charlas y participar en estos eventos, y así vamos multiplicando. Entonces, cada donación, así sea de 5 dólares, 10 dólares, de lo que puedan, nos sirve muchísimo porque nos permite llegarle a más y más y más personas. ¿De acuerdo? Entonces, muchísimas gracias a todos los que han donado dinero, y a los que siguen donando, y también quiero decirles que a las personas que están donando, les estamos preparando un material exclusivo, simplemente como muestra de agradecimiento, porque yo sé que no tienen, no tienen que hacerlo. Entonces, simplemente como muestra de agradecimiento, les estamos creando un material exclusivo, exclusivo para todos ustedes. Bueno, algunas personas me dicen acá que les está perdiendo la voz o video. Lo más probable es que sea un problema de conexión con ustedes, entonces simplemente es que vuelvan a recargar la página. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuál es nuestro propósito y de qué vamos a hablar todo este fin de semana? Nuestro propósito con esta iniciativa de Un Mundo en Bienestar es que, si nosotros nos preguntásemos en cualquier momento, ¿qué nos gustaría para el mundo? ¿En qué mundo nos gustaría vivir? Yo sé que la respuesta de todos es un mundo de hermandad. Un mundo de hermandad donde yo pueda conectar con todas las personas que están a mi alrededor, sin importarme la raza, la condición social, económica. Esa, todo lo que implica hermandad. Nos gustaría un mundo de disfrute, donde todo el mundo pudiese ser feliz, donde pudiésemos vivir tranquilos, en paz. Pero también con un disfrute sostenible. ¿Y a qué me refiero con sostenible? A que podemos disfrutar todas las maravillas que hay en este mundo sin agotarlo. Sin agotar los recursos naturales. Sin tener que quitarle al de al lado. Sin tener que lastimar a otros. Un disfrute absolutamente sostenible. Lo cual es posible. Y el mundo está diseñado para eso. El mundo por naturaleza es abundante. Entonces, esa posibilidad existe. Que podamos crear un mundo de disfrute en el cual no tengamos que quitarle, agotar los recursos naturales, quitarle al de al lado, o estar en este mundo de competencia y de fronteras. Acá, esto es lo mío y tú no te me pasas. Y si te me pasas, algo... El mundo de disfrute abiertamente es posible. También nos gustaría un mundo de justicia. Un mundo donde todos podemos estar tranquilos porque todos conspiramos por el bienestar de todos. Nos gustaría un mundo de convivencia. Donde realmente vivimos por el bienestar de los otros a la vez que por el nuestro. Y nos gustaría un mundo de paz. Especialmente en nuestros países. Bueno, yo diría que en todas partes del mundo siempre se han vivido momentos de violencia. Entonces, lo que nosotros añoramos muchísimo es paz. Ahora, eso es lo que todos los seres humanos queremos. Uno conoció la primera persona que diga, no, a mí me gustaría un mundo totalmente lo contrario. No, todos estamos... Cuando nos detenemos por un momento y salimos de nuestros dilemas o situaciones personales, todos decimos, sí, así nos gustaría un mundo. Entonces, eso es lo que queremos todos de este mundo. Ahora, el que todos lo queramos, ¿qué nos dice de nosotros como seres humanos? Si todos los seres humanos en algún nivel queremos eso y creemos que eso es posible, ¿por qué es que las cosas, muchas de las cosas no son así? ¿Por qué es que vivimos tantos conflictos, tantos temas de corrupción, tantos temas de abuso al medio ambiente, a los animales? ¿Por qué es que vivimos con violencia? ¿Por qué es que no hay las mismas oportunidades para todos? Si, en teoría, el ser humano lo que busca es estar en bienestar. ¿Por qué es que generamos esos comportamientos? ¿Por qué es que actuamos? ¿Por qué hacemos ese tipo de cosas que llevan a que vivamos algo diferente a lo que todos queremos? Y acá hay algo claro, y es que miremos la esencia del ser humano, miremos un ser humano cuando nace, miremos un niño pequeño. A nosotros nadie nos tiene que enseñar a tener compasión por el otro. Después aprendemos otras cosas, pero en esencia del ser humano no hay una sensación más plena que uno sentirse en bondad, que uno sentirse conectado con otros, que uno sentirse que está compartiendo. Esa es una sensación que a todos nos encanta. Entonces, eso está en la esencia del ser humano. Pero aún así, generamos acciones y generamos cosas que van en contravía de esto. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? Y esto es importante cuestionárnoslo porque muchas veces vemos el nivel de acción de las situaciones y decimos, ah, no, esta guerra pues se acaba con guerra, esta violencia se acaba con violencia, esta acción se acaba con... Y en esa búsqueda de soluciones hemos estado dando vueltas en círculos. Y los problemas siguen, persisten. Entonces, a lo mejor es el momento para cuestionarnos cuál es la raíz de esos problemas. ¿Qué es la raíz? Y no solamente estoy hablando del mundo, estoy hablando para nosotros a título personal. ¿Qué es lo que nos lleva a tomar acciones que no van alineadas a nuestro bienestar? Si esa es nuestra esencia. Entonces, parte del propósito de este fin de semana es que miremos en una dirección mucho más profunda y, digamoslo así, mucho más precisa, mucho más correcta. Porque la palabra correcta no me gusta, pero no encuentro otro sinónimo en cuanto a algo que esté más atinado a lo que está sucediendo. Y entonces, cuando vemos, si a nosotros nos gusta vivir en bienestar, eso es lo que todos queremos, porque vamos en contravía. Y porque es que estamos buscando las soluciones y muchas de las soluciones que hemos puesto en marcha, realmente los problemas no se solucionan, se transforman, pero dentro del mismo marco del problema. Y lo que sucede es que hace unos miles de años, hace unos miles de años para acá, el ser humano empezó a creer, a validar un paradigma. Y cuando hablo de paradigma, me refiero a una forma de pensar, a una serie de creencias, a una forma de ver la vida. Y esa forma de ver la vida ha sido un gran malentendido. Y el malentendido viene de el cómo creemos que nosotros creamos nuestra existencia, creamos, perdón, nuestra experiencia de vida. El malentendido es de dónde creemos que viene nuestra experiencia de vida. ¿Y a qué me refiero con experiencia de vida? Pensémoslo por un momento, cuando nosotros hablamos de nuestra vida, de cómo experimentamos, experienciamos nuestra vida, ¿a qué nos referimos? A cómo nos estamos, a esa vida interior, ¿de acuerdo? A cómo yo me estoy sintiendo, es decir, cómo funciona el ser humano. Nosotros tenemos una serie de pensamientos, permanentemente, el ser humano es un ser pensante, entonces estamos teniendo permanentemente idea, pensamientos, y cuando esos pensamientos cobran vida en nosotros, nosotros nos sentimos de acuerdo a esos pensamientos. Y ese sentir es lo que nos lleva a actuar de cierta manera. Entonces nuestra experiencia se está llevando a cabo permanentemente por cómo nos sentimos. Y a eso nos referimos cuando hablamos de calidad de vida. ¿Cuál es la calidad de vida? Y cómo nos sentimos, momento a momento. Entonces nosotros, el gran malentendido que hemos tenido como especie por miles de años, es que esa experiencia de vida, el cómo yo me siento, está causado, está generado, nace de mis circunstancias, de lo que me ocurre, de lo que las otras personas me hacen o no me hacen. Entonces todos decimos, mira, es que yo no puedo ser feliz porque mi pareja hizo esto o lo otro, es que yo no puedo sentirme segura o con tranquilidad porque no tengo dinero. Es que, mira, yo nací en estas circunstancias y por eso me está pasando esto, y por eso mi vida es así. Eso es lo que oímos permanentemente. Así fuimos enseñados, así es como todo el mundo ve la realidad. Pues no todo el mundo, la gran mayoría, el paradigma común. Entonces decimos, mi vida, mi experiencia de vida depende de lo de afuera. Y ese es el gran malentendido. Y esa es la primera invitación que les queremos hacer a poder mirar y cómo creamos nuestra experiencia de vida desde otros ojos, con otra perspectiva. Ya les voy a contar por qué es un malentendido, pero aquí quiero también hacerles una gran invitación. Y es que esto, está todo lo que vamos a compartir con ustedes durante este fin de semana, todo lo que vamos a compartir con ustedes en el material que les está llegando. Quiero invitarlos a que lo escuchen sin analizarlo, sin juzgarlo, que lo escuchen como cuando uno escucha una pieza musical que le encanta, uno no la está analizando. Bueno, yo por lo menos que no tengo nada, ni idea de música, yo no me pongo a analizarla, ni a decir, uy, esta nota está muy alta, la debieron haber hecho así, acá debieron haber metido una guitarra en lugar de un piano. No, cuando uno quiere disfrutar de una pieza musical, se sienta y la escucha. Y se deja llevar por esa pieza musical. Y esa es la invitación para todo lo que estamos hablando y lo que vamos a seguir compartiendo, que la escuchen así, que se den esa oportunidad. Y para mí, en el momento que yo empecé a escuchar de esto y a enterarme de esto, de las cosas más complejas fue dejar toda mi parte intelectual, porque además toda mi vida yo había valorado muchísimo mi inteligencia, mi valor como persona era qué tan inteligente yo era. Entonces yo oía, ah, esto sí me suena, esto es lo mismo que aquello, esto es lo mismo que esto que escuché, que leí, que sé, que... Pero, un momento, si nosotros estamos todo el tiempo permanentemente usando lo que ya sabemos para escuchar algo, pues realmente no estamos aprendiendo. Estamos buscando cómo confirmar y reforzar lo que ya sabemos. Y en esa medida esto no va a tener impacto. Yo te garantizo que en la medida que nos demos la oportunidad de abrirnos, dejarnos tocar por esto, esto va a tener una influencia positiva. Pero cuando estamos corriendo la misma cinta, el mismo cassette, los cassettes ya no existen, pero... Bueno, sí existen, pero... La misma pieza de lo mismo que ya sabemos, que ya decimos que lo que creemos, pues lo que vamos a salir es... De este espacio vamos a salir diciendo, ah, sí estoy de acuerdo con base en lo que yo sé, o no, no estoy de acuerdo porque esto y esto y esto, pero no estamos escuchando por algo nuevo. Entonces mi invitación es, y no solamente en esta charla, sino en todas las que vienen, en todo el material de Por un Mundo en Bienestar, es que estemos abiertos a dejarnos tocar, no a reforzar lo que ya creemos que sabemos. Entonces, ¿por qué decía yo que el creer que nuestra experiencia de vida viene de afuera hacia adentro es un malentendido? Y es un malentendido que es lo que genera todos los problemas que estamos viviendo. Pero la gran ventaja de eso es que si ese es el malentendido que genera todos los problemas de corrupción, violencia, desgaste del planeta, conflictos, etc. Pues la forma de solucionarlo es muy sencilla. Y es que cada vez más, cada vez más, se esparza la voz, se pase la voz. Cada vez más miremos hacia adentro, veamos una perspectiva diferente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo es que esto es un malentendido? Si yo dijera que son las circunstancias las que me hacen sentir de esta y de esta otra forma, y por ende, son las circunstancias las que me hacen tener que actuar de esta y de esta otra forma. Eso sería un hecho. ¿Cierto? Eso sería, listo, las cosas son así. Entonces, si a mí mi pareja no me llama o no hace esto, me genera rabia. Y eso es un hecho, o el hecho que yo tenga, que no tenga esta suma de dinero, implica que yo tengo que sentirme de esta otra forma. Si así funciona la ecuación, si así es la fórmula, si eso lo pudiéramos decir, es una ley, así es que funciona la vida. Funcionaría de esa misma forma siempre. Entonces, es como si yo meto un pedazo de algodón en un vaso con agua, yo ya sé que se va a mojar. Siempre. Es un hecho, funciona así, por las leyes de lo que sea, funciona así. No es que cuando yo a veces lo meto, a veces se moja y a veces no se moja. No, si yo dijera, esto es un hecho, siempre, mi vida viene, mi experiencia de vida, me la crea lo que existe afuera, pues siempre pasaría. Pero nosotros, si nos podemos a darnos cuenta, eso no es así. Porque hay circunstancias que suceden y no tienen el mismo efecto en todo el mundo. Entonces, no quiere decir que no necesariamente es una ley. Porque si fuese una ley que así es la vida, afectaría a todo el mundo de la misma forma. Y miremos un accidente, por ejemplo. Hay unas personas que quedan muy afectadas, otras que, ok, sí, fue en común, ah, listo, ya superado. Otras que lo ven como, ay, una oportunidad. Otras que lo ven como, el efecto es diferente. Entonces, si eso viniera de afuera, afectaría a todas las personas de la misma forma. Ahora, hablemos de nuestro pasado. Personas que han tenido unas situaciones, llamémoslas así, traumáticas, de abusos, de maltratos, de falta de oportunidades, de y vemos que algunas personas, y esto no por decir que algunas personas son mejores y otras peores, no, no tiene nada que ver con eso, estamos hablando de como, de la ley bajo, como supuestamente creamos nuestra vida, o el hecho de decir, no, es que es un hecho que las circunstancias me crean, mi experiencia de vida, pero, si fuese así, entonces, todas las personas que han sufrido abusos, maltratos, faltas oportunidades, han sido abandonados, todos hubiesen reaccionado de la misma forma. ¿es eso cierto? No, las personas, esas circunstancias y demás, la viven de una manera diferente, reaccionan de una manera diferente, entonces ya podemos ver que a lo mejor no es una ley, a lo mejor no es un hecho concreto que no es consistente, no, las cosas, las circunstancias o las acciones de otros o donde vivimos o lo que, si las situaciones que ocurren a nuestro alrededor no nos afectan de manera consistente, de manera permanente porque además eso, eso es otra, la permanencia, si eso fuese cierto, si yo tengo una misma circunstancia me sentiría de la misma forma todo el tiempo, mi circunstancia no ha cambiado, por ende yo me siento exactamente lo mismo y eso no es así, nosotros tenemos diferentes estados de ánimo permanentemente y eso lo único que nos indica es que esa creencia, ese malentendido que hemos tenido todos de lo externo las otras personas y demás generan como me siento, pues a lo mejor no es válido, como yo sí creo y porque hablamos en este, en todo este movimiento que yo sí puedo tener una vida de bienestar y realización independientemente de mis circunstancias, es porque, ¿qué es lo que, de dónde viene mi experiencia de vida? Mi experiencia de vida viene de algo que sucede internamente y cuando empezamos a tomar responsabilidad de eso y dejar de culpar a lo externo a los otros nuestra vida empieza a cambiar. Ahora, con esto de responsabilidad quiero aclarar para aquellos que como yo les gusta echarse el ático y decir, ah, si mi vida entonces la creo yo de adentro es que hay algo muy mal en mí, algo, no sé, yo debería ser mejor, ¿qué es lo que? No, ahora quiero simplemente mencionar eso, nuestra vida, nuestra experiencia de vida viene de algo que sucede internamente, y entre más entendimiento de esto de lo que estamos hablando tenemos, esto va empezando a generarse con un mayor bienestar, empezamos a nuevamente a aflorar ese bienestar innato que tenemos los seres humanos. ¿Y por qué hablamos de que esto de que esto es el gran problema que genera los problemas del mundo? ¿Pero por qué también es la gran solución? Porque miremos por un segundo, si yo como ser humano digo mi bienestar, mi seguridad, mi poder, mi valor, viene del dinero, por ejemplo, que eso no lo he entendido, eso no es cierto, pero digamos que yo creo que es así, ¿cuál va a ser mi relación con el dinero? Yo voy a a todo costo buscar dinero, yo no me voy a detener ante nada porque asumo que eso es lo que me trae mi poder, mi valía, mi sentido de seguridad, yo muchas veces me preguntaba con esos casos de corrupción que uno ve y dice hola, se roban un millón de dólares, ok, pero se tiene que robar 5, 10, 20 millones de dólares, ¿cuándo llega el punto de suficiente? No, vamos a construir este conglomerado acá, pero entonces vamos a ser más grande, entonces vamos a dañar todas estas hectáreas de bosque y no nos importa, porque si yo creo que de allá viene mi bienestar, mi poder, mi valía, etcétera, etcétera, pues no me va a importar, ¿cómo me voy a detener ante nada si ahí viene, voy a necesitar cada vez más? Y eso es como una comida de esas que uno se come y que uno sabe que a la media hora va a tener hambre, que uno se come un poquito y siente ah, ya, y a la media hora está otra vez con hambre, así funciona este malentendido, porque como no es cierto que nuestro bienestar venga de ahí, el efecto que tiene es temporal, tenemos algo y se nos va, tenemos algo y se nos va, se nos va la sensación, porque es que nunca vino de afuera, entonces cuando, cuando tú y yo empezamos a vivir en bienestar y sabemos que eso no viene de afuera, pues vamos a dejar de estar persiguiendo esas cosas, yo ya no tengo razones por las cuales realmente pelearme con mi vecino porque él me está causando y me está haciendo esto, y lo mismo sucede con el mundo, cuando nosotros podemos ver los conflictos que ocurren en el mundo, desde la raíz, qué es lo que vamos a ver, un pocotón de personas basadas en un malentendido que les dicen que lo externo les está dirigiendo, les está creando la experiencia de vida, pero cuando empezamos a despertar, empezamos a notar otras cosas, la esencia del ser humano, empezamos a notar nuestra intención de ayudar a otros, nuestra intención de vivir en equilibrio, de vivir en bienestar, nuestra sabiduría, empezamos a notar que se nos ocurren ideas, que se nos ocurren innovaciones en nuestra propia vida, y eso es posible, y eso es parte de lo que vamos a compartir con ustedes en todo este fin de semana, el cómo es posible vivir en esos estados de creación, de bienestar, de potencial, de plenitud, de realización, independientemente que tus circunstancias cambien o no cambien, y le voy a dar la bienvenida a nuestra primera panelista, a la primera y le voy a dar